La gente pasa mágicos momentos Un día de toque en una alegre fiesta Los niños cantan, danzan, saltan siempre sin querer parar Y la boca levanta la nariz El payaso me hace muy feliz Llegan los bonitos todos de una sola vez Sube y baja y todos viven más Un changuito se va quedando atrás Todo el mundo goza mucho de esta confusión Nos gusta a todos la ilusión del circo Oteretas desde fallezadas También nos gusta caminar a trincos ¡Qué linda ciudad! La gente pasa mágicos momentos Convierte todo en una alegre fiesta Los niños cantan, danzan, saltan siempre sin querer parar Y la boca levanta la nariz El payaso me hace muy feliz Llegan los bonitos todos de una sola vez Sube y baja y todos viven más Un changuito se va quedando atrás Todo el mundo goza mucho de esta confusión Responsable público Su majestad Mis bajitos El show de Shusha orgullosamente presenta Y la boca levanta la nariz El payaso me hace muy feliz Llegan los bonitos todos de una sola vez Sube y baja y todos viven más Sube y baja y todos viven más Un changuito se va quedando atrás Todo el mundo goza mucho de esta confusión